¡Opa, chinesa! ¡No estáis rinatados! ¡Y bienvenidos a FullHP! Hoy es un día maravilloso. Hoy es lunes, pero es menos lunes que nunca. Porque nos acabamos de enterar hace 10 segundos. Nos ha confirmado de viva voz el jefaso ¡Que nos salvamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Nos salvamos! ¡Feliz lunes a todos! ¡Feliz lunes a todos los camiones Ibeco! ¡Conductores de camiones Ibeco! ¡Constructores de ejes de camiones Ibeco! ¡Feliz lunes a todos! ¡Besos a todos! ¡Como nos agarramos arriba! ¡Tocados pero no hundidos! ¡Tocados pero no hundidos! ¡Hemos llegado a la playa! ¡Vistiendo un taparrabos húmedo! ¡Pero hemos llegado a la playa! ¡Nos quedamos gente! ¡Nos quedamos! ¡Que rulen! ¡Que rulen las suscripciones! ¡Ay! ¡Como si no hubiera tomado! ¡Como se ha hecho! ¡Se arrosan! ¡Muy bien hecho! ¡Darle ahí a ese arrosan! ¡Cogerle del rao! ¡Y seguirle! ¡Me cago en ese! ¡Muchas gracias a todos! ¡Que menos que cuando nos enteramos! ¡Pum! ¡Yo que sé! ¡Cincuenta suscripciones! Y dice Juster ¡Qué bien hecho! ¡Madre mía! ¡Qué bien hecho! ¡Cómo les quieren! ¡Cómo les quieren! ¡Esta gente cómo les quiere! ¡Muchísimas! ¡Festejando el lunes! ¡Vamos! ¡Todo lo que tú quieras! ¡Mbo! Y eso que tenemos ahí un menú... ¡Mira! 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 ¡Caquín! ¡Caquín! ¡Se me revoluciona el Atlas de FullHP! ¡Caquín lo sabía antes que nosotros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos salvamos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Mirad qué menú tenemos hoy! ¡Mirad qué menú tenemos hoy! ¡Poca broma! ¡Porque no! ¡Menú gourmet! ¡Lo de Asus Script! ¡Es una traca! ¡Vamos, puercos! Dice Gómez de Rueda ¡Vamos, puercos! Asus Script incluye publicidad inclusiva ¡Vais a flipar con esta noticia! Pero bueno, la segunda también Un poco de... A mí que me... Yo soy Konami Me chulea Blubertín Me daría vergüenza El silencio de Silent Hill 2 Remake Bueno, ahí está Spider-Man 2 Perdón, solo usó el 10% de Venom Mira, mira, bofis, bofis Como, muchas gracias a todos Muchas, muchas gracias a todos A bofis, pofis, solo usó el 10% de Venom ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Hablaremos de ello Luego, Sony considera PlayStation Portal una consola Alguien tiene que considerarla No, desde luego, claro Ya veréis, porque es curioso Es curioso lo que le ha dicho Sony A los analistas de ventas del mercado Y hay mucho que ver esta semana Os traemos los tres eventos Que hay esta semana Que no os podéis perder, eh No os podéis perder Vamos Estamos en el reto final ya de... De los Game Awards, eh Quedan 9 más 3 Es 12 Ah, 12 días Era el 7, ¿no? Era la madrugada del 7 La madrugada del jueves 7 al viernes 8 A la 1 y media hora española Es decir, las viernes 8 a las 1.30 Del jueves a viernes por la noche Aquí está ¿Va a tiempo de meter el Suica? ¿O no da tiempo de meter el Suica en los gotis? Que si no, a lo mejor habría que impugnar la gala, eh Tenían que poner un bar Porque lo del año pasado del gato Oja, mira Mira, yo quiero que gane el goti y el juego Mira, yo voy con el Baldur Game Pero si gana uno que es muy gracioso Me vale también Te digo una cosa No lo va a hacer porque sale Baldur Game 2 Pero el RPG del año en Lights of P ¿Tú sabes lo que puede salir por esta boquita? Con la piscina de mis tíos Porque todavía en Lights of P Las estadísticas te valen para algo Madre mía Todavía Y mejor juego de estadísticas Y de Skylines Como gane ese Han salido y se han disculpado Han dicho Vamos a retrasar la versión de consola Porque ahora mismo Y el contenido Porque está hecho una mierda Para celebrar la nominación Para celebrarla Si lo han hecho por eso Para tener algo que hacer Muchas gracias Como tiráis del carro Muchas gracias por las suscripciones Nos quedamos, gente Nos quedamos Muchas, muchas gracias Yo soy Arrobañiz y Micael Me acompañan Arrobañiz y Micael 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 Hoy están los dos Igual ¿Vale? Se han alineado El linaje Yo más Y Arrobañiz y Reseñas Cortadas Buenas tardes, Enrique Buenas tardes, Micael Y nos vamos Vamos con lo primerito Que tenemos para hoy Y es un poquito De Assassin's Creed Me ha hecho mucha gracia Esta imagen Me encanta Assassin's Creed Penda Lo dice A la derecha es Ubisoft Y el del izquierdo es tú El pasado viernes Un usuario de Reddit Llamado Triddle24 Publicaba una breve escena De gameplay De Assassin's Creed Odyssey Y su sorpresa es Qué buenísimo Su sorpresa es que Se pone A ver, lo voy a dejar para aquí Se pone a Perdón Aquí está jugando Y Pulsa minimapa Pimba Cómprame el Mirage 20% de descuento Blast Friday Y a jugar ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está ¿Nani? ¿Nani? ¿Qué es esto? Joder ¿Qué le voy a ir a la minimapa? ¿A cómo se queda entonces El Mirage? ¿Sale bien? ¿No se baja? Blast Friday 20% de descuento Se queda bien Ah, bye now El detalle El detalle El nombre Y el chico El chico mirando Al 20% ¿Cómo va? Está también Es un bug también Ya mete Kudasa Y Ubisoft A mí Lo que me fascina Es que En la época de PlayStation 2 Ubisoft te sorprendía Porque creaba cosas nuevas Y ahora te sorprende Porque no sabes Qué mierda nueva Te va a meter Es increíble Bueno, pues esto pasaba A la tarde en Europa A este lado del charco Allí era por la mañana Estuvo pasando durante la mañana Y confirmar los usuarios Que les pasaba En las versiones De Assassin's Creed Odyssey Tanto de PlayStation Como de Xbox Bueno, antes de terminar La mañana La una Fabián D'Arriguez Es el portavoz Uno de los portavoces De Ubisoft Envía unas declaraciones Rápidamente a The Verge Y dice Ha sido un error técnico Este es el resultado De un error técnico Que hemos abordado En cuanto supimos De este problema Estábamos intentando Poner un anuncio De Assassin's Creed Mirage En el menú principal De otros juegos De Assassin's Creed Y el error técnico Causó que la promoción Apareciera en los menús Ingame Ah, bueno Ah, bueno Siguiente noticia Ya está Todo bien Todo bien Todo bien Es que Hijo de puta Se pone el mal puerco Yo me lo creo Ubisoft No seré capaz de esto Nunca Ya no Ubisoft Review bombing Estamos pescando Ubisoft poniéndote Un anuncio En el minimapa Porque te lo traes Todas veces En el minimapa Por favor Hombre Además Habría que plantearse De verdad Si es Ubisoft Porque no se ven Casi conos En el mapa Cuando se mete Cuando se quita el anuncio Se mete en el mapa Casi no se ve el anuncio O sea Habría que verlo Es el brito de Wild No es montaje Es el brito de Wild Hay que ser Buenco y adquero En esta vida De verdad Rata Galletas Rata rastrera Cuéntame 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 Quentin Tío O sea Es que me jode Me jode Mazo primero Porque no hay manera Ahora mismo no hay manera De hacerle boicot a esto A Ubisoft Bueno no comprando Un puto juego más suyo Yo ya no compré Un puto juego de Ubisoft Desde hace mucho tiempo Eso ya te lo digo Pero es que esto es Para tirárselos a la cara Para devolver el juego Para yo que sé Es que tío Pero como que Un pop up Ahí del map Antes de Antes de abrir el mapa Que es algo Que tiene que ser inmediato ¿Sabes? Tócate la polla Y es que Aunque no fuera en el mapa Es en el menú principal Que también toca los cojones No sé tío Una cosa es lo que Lo que hace Capcom Que lo pone Por lo menos lo pone En los tiempos de espera Que es publicidad De Street Fighter En las pantallas de carga Es verdad En las pantallas de carga Que dice Bueno Bueno Pero esto Espérate Eso de que lo ponen Los tiempos de carga Porque la ventanita Te pone close O voy now Es decir Tú tienes que pulsar Activamente Para quitar Mira Yo me quejaba Aquí me he quejado Por activa y por pasiva De que Era 2018 Y de repente Se me actualiza Civilization 5 De 2010 Vale Pero el juego había recibido Expansión en 2013 Pero bueno Digo Que se me actualiza Este juego Que raro Total Veo una actualización Muy pequeñita Unos 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 K Le doy Y lo que me había metido El 2K Que es la que Firaxis desarrolla el título 2K lo edita Lo que me había metido 2K Es un launcher De modo que Yo le daba A doble click Al Civilization Y arrancaba Después de esa actualización Me salía un launcher Y con las ofertas De 2K De Civilization Y de lo que Salía de los cojones Y luego tenía que pulsar Ahí Y entonces iniciaba Habían metido Antes de iniciar su juego Esa publicidad Pero esto Esto que En medio del juego Me saques Es que me cago En su putísima madre O sea A donde vamos a llegar Pagas un juego Y encima tienes que esperar Un launcher O tienes que esperar Estas introducciones Típicas De los 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 Estamos pagando 70 y 80 pavos Para que encima La empresa tenga La poca vergüenza Ya Ubisoft De por si Tiene la poca vergüenza De que en el launcher Del juego Te suele poner publicidad Ya me parece mal En el Origins Yo recuerdo Que cuando te metes En el equipo Y tal En una de las esquinas Eras compra De ese juego La versión completa Compra el DLC Ya me parece Cuestionable Pero que tú me vengas A vender a mí Un juego De la Es que Macho Y encima En todo el puto minimapa Que lo tengo que abrir 24-7 Me cago Muy peligroso Muy peligroso De hecho Civilization 6 Abajo Te salen todas las Compras del juego Aunque ya las tengas Te lo pasan por abajo Compran Aunque ya lo tengas Es que Madre mía Eso no está deshabilitado O sea Quiero decir Eso lo puedo esperar En un free-to-play Vale Pero que me pongas Esto en un juego Que me he gastado ¿Cuánto costaría De salida El El Lo que vale Lo que vale ¿Tú sabes que deberían De poner Como los VHS antiguos Que decían Ahora la ley actúa Y sería Se venía Un kilómetro de piratería Que parecía Que estabas atracando Un banco O la regenerativa Era pisar un cristal Era pisar un cristal Lo de la piratería ¿Te acuerdas? Lo que sea más viejo Que un boss Como yo ¿Os acordarán De que las recreativas Iniciaban con Winners Don't use drugs Sí ¿Os acordáis? Exactamente Yo he jugado En 5K Y en cosas que usan Eso sí Yo me acuerdo Del WWF Y salía eso Arrancaba con eso Yo creo que De nuevo Debería de meter Publicidad en los juegos Como lo metí antes A la antipiratería Antes de empezar Ya Total Es una fiesta Vamos O sea Pero vídeos Todos los años El NBA 2K Lía una Lía un fin de semana Que te meten anuncios Con los que ellos Ganan dinero Y te los ponen Este año No lo habían hecho El año pasado Los pillaron Como el año anterior Y el anterior Ese año no lo han hecho Ese año no ha tocado Ubisoft Liarla Porque Porque lo quieren meter Lo están intentando Hombre Eso es lo más peligroso Eso es lo más peligroso Que Primero aparece Ubisoft Y se hace meme Y gracias a Dios Se ha hecho meme Pero Pasa un poco desapercibido Y empiezan a meterlo Compañías Y como ninguna compañía Quiere aprovecharse Del usuario Ni quiere intentarse Lo más intrusivo posible Pues seguro que esto No puede ser una práctica Imitada Da mucho miedo ¿Por qué también? Pues sobre todo Porque A ver Aquí parece que Pero esto es una anomalía FullHP es una anomalía Normal es Que tú juegues tu juego Lo apagues la consola Trabajes tu vida Y tal Y habrá muchísima gente Que le haya salido esto Le da a cerrar Y sigue jugando No lo valora No lo valora para nada Entonces Nosotros somos unos putos frikis Nosotros sí Nosotros vamos a muerte Con todas estas cosas Nosotros lo viramos Me hace un buen tema Te pregunto Si esto en lugar del bug Que se les produce el error Que es que te salga Que puse el minimapa Yo creo que eso No lo desea Ubisoft tampoco Si solo aparece En los menús Está muy bien elegido No, pero si solo aparece En el menú principal ¿Se hubiera quejado la gente? ¿Hubiera tenido esta repercusión? No Si aparece una skin Antes de iniciar partida Seguro que no Seguro que no Seguro que no Ni siquiera Ni siquiera el jugador medio Lo hubiese Si no Ni lo harco como nosotros Sí, sí Que te salga cada vez Que aparece el minimapa Es muy molesto Obviamente Aquí ni Ubisoft Quiere Esto es una idiotez Esto es mala noticia Suena a versión sample Suena a versión sample Suena a versión promocional Solo en el menú principal El Black Friday En todos los series que juegues Realmente el porcento De descuento del Mirage Que te salga en el menú principal Qué miedo, tío Xbox Lo lleva haciendo ya este año Lo tenía por aquí Estaba usando publicidad pantalla completa Para promocionar Sus propios juegos en Xbox Y esta publicidad aparece Cuando enciendes la consola Y no le ha aparecido a todo el mundo Pero hay gente que enciende la consola Y le aparece la pantalla completa A una public Y luego ya Ya no aparece más Pero que le aparece En serio O sea, cuando enciendes la consola O sea, antiguamente vacilabas Con tu marca Y yo supongo que Microsoft lo sigues poniendo Pero Que no pare el desembolso Que no pare, ¿no? Que no pare el desembolso Que a mí me parece cutrísimo Todavía que La consola que te aparezca Un anuncio es muy cutre Todavía Yo lo pondría En los rollos Cuando está Por ejemplo En Play Passar Que cuando tienes seleccionado algo Te aparece como una pantalla previa Por rollo Cuando tienes las stories Que te aparezcan los anuncios y demás Pero mientras sea intrusivo Macho, yo he pagado una pasta Para que tú a mí no me toques los cojones O sea, a mí no me No me toques los huevos En tu circuito En tu sistema operativo Las consolas no tienen los recuadros Pues tu juego Música Ajustes De pronto un anuncio Otro ajuste Y bueno Ahí lo metes un poco Y incluso con una opción De evitar publicidad Pero así no Así es Tengo una pregunta Para vosotros Porque Lechuga Matona Ha abierto un melón Y me hace gracia Dice La verdad Yo prefiero ese tipo de publicidad Que al de Dead Starring con Monster Y yo pienso Joder, de verdad Digo Lo de Dead Starring con Monster Por lo menos es Product Placement Y no interfiere con El ritmo del juego ¿Sabes? Es cosas que pasan con el juego Vosotros preferís también Product A ver Si tienen que meter publicidad Que no metan publicidad ¿No? Pero si tienen que meterla Que sea Product Placement O esto Si me compro un juego Premium Desde el mismo botón Que le doy al Play No quiero ver un puto anuncio ¿Me has escuchado? 2K Ni un puto anuncio Ni un lanche Ni mierdas Y mucho menos esto Y mucho menos Ni menú principal tampoco Ahora Product Placement Ahí no sé A ver A mí me parecen guarro los dos Porque no dejas de pagar 80 pavos Por un juego Para que me tengas que poner Publicidad ahí de Monster Pero sí que es verdad Que la que me molestaría Es esta Porque esta está directamente Implícita En la experiencia de juego Que es abrir el mapa Y demás La de Kojima Pues yo digo yo Macho Kojima Sería Haría un comentario Un rollo Kojima de los cojones Igual que lo hice en su momento ¿Qué coño me pongo Una botella de montaqui? De verdad Flipado Pero ya está Bueno Pero que no es lo mismo No es lo mismo Que Coca-Cola Pague Porque el próximo protagonista De Fallout Se llama Coca-Colo A que en lugar de la Nunca-Cola Este Coca-Cola Bien metido La verdad que en ese sentido Yo no le vería problema De hecho mucha gente Según que marcan Le vería Lo vería simpático Dice Javier en el chat El mejor Product Placement Fue el de Pikmin 2 En la Gamecube Cogiendo pilas Duracell LOL Hostia No lo sabía Yo tampoco lo acordaba Yo tampoco lo sabía Es que se quedaría El Product Placement En un juego Sería algo anecdótico Pero yo mira Ya está El mejor Product Placement El del Metal Gear Solid Con el Diazepam ¡Lo iba a decir! ¡Lo iba a decir! ¡Lo iba a decir! El mejor es el Diazepam Yo no sabía lo que era ¿Ese es el mejor? Yo como aquí No tenemos los nombres Que en Estados Unidos O por lo menos internacionalmente Yo no sabía lo que era el Diazepam Yo tampoco Y yo me enteré Por el Metal Gear Solid 1 En el 2 se ha cambiado ¿No? El Pentacemin Era Pentacemin En el 2 Es que ¿Os acordáis de la que se lió En el 1? Se lió Se lió Y que te tenías que drogar Para matar gente Que dices tú Pero por favor Que es para que Para que te baje el pulso Cuando matas al sniper Claro Cuando tiene un recurso muscular Exacto Y yo me enteré por eso Por la polemia que hubo Tienes que drogar Para no sé qué Y a lo mejor Aquí No sé si el Diazepam Aquí A ver Es legal Pero no era común El Diazepam Cuando salía En 1928 No No era común Ni sabía lo que era O sea No se puede comprar Así como así Tiene que ser con receta Pero en Estados Unidos Sí que se ve Que era más común En Estados Unidos Ahí es que Jauja Tío Si no lo habéis visto Busca en YouTube Diazepam Meta Gasolid Y está todavía El noticiario De televisión Dejándose de esto Está todo por ahí Pero aquí El Diazepam Y sonaba Y hasta droga Súper peligrosa Es un medicamento fuerte Porque necesita receta Como todos los tranquilizantes Y demás Es que la época También era del asesino De la Gatana ¿Te acuerdas? Es que Una época muy turbia En los videojuegos Tuvo movido la cosa Sí, sí, sí Yo también Ahora que mueve Muchísimos más millones Pues molesta un poco menos Pero sí Esa época fue bastante Bastante dura Yo Los niños con solas Cuidado La verdad es que Juegas Final Fantasy VIII Y te dan ganas De por el sistema de combate Hacer lo que hizo ese chico Pero no lo hagáis No matéis Es que Los 90 fueron Los juegos de rol Mira que me encanta El 8 Y es mi favorito El primero siempre tiene más cariño El 8 es muy divertido Pero es que Sistema de combate Los juegos de rol Los de Final Fantasy Los de Metal Gear Es que se empezó a juntar cosas Esos años Madre mía Es en cuanto Son el demonio No olvidéis Empezaron a tratar Un tema Un poco más adultos Los medios Aquí vamos a rascar Es verdad ¿Os acordáis Cuando iban a traer Pokémon a España De Japón Que decía Que daba ataque epiléptico ¿Os acordáis? No es que daba ataque epiléptico Bueno hubo gente Que tuvo ataques epilépticos Pero bueno Porque eran subjetivos Hubo 500 personas Y tuvieron que retirar el episodio Si hay en Japón Les dio un Hamaku Y lo Cuando aparecía el Pokémon ¿No? Cuando aparecía un Pokémon De las hierbas No Eso fue Eso fue la serie de televisión La serie de televisión Retransmitieron un episodio Que a las peñas Le dio movidas Viendo la tele Hostia Le dio movidas Pero en Japón Y sol se pasó una vez Y obviamente Y la gente Bueno yo lo decía Por la serie Por la serie Y yo me acuerdo Que los padres Estaban aquí Super acojonados Porque llegó la noticia esa Y parecía que todos los niños Le iban a dar ataque epiléptico a la vez Impacto no era a todos Pero bueno He visto He visto indicios En el chat un poquito Así que voy a hacer una encuesta Vosotros Los juegos que pagáis De vuestro bolsillo Los que se llaman Premium Ya sabéis que Se podría dividir Básicamente De la industria Entre Premium O Free Y luego también Está esa categoría Premium De la que sería parte Por ejemplo Call of Duty Lo pagas Premium Y cada tres meses Te sacan un pase de temporada ¿Vale? Y es Premium Y además Puedes comprarle más cositas ¿Vale? Sería una tercera categoría Mixa Pero bueno Si tenéis un juego Premium ¿Vosotros ¿Vosotros queréis ver publicidad O toleráis un poquito? Voy a poner ¿Cuánta toleráis? Voy a poner una encuesta 2024 Epic Games Regala los juegos Pero siempre que inicias el juego Te sale un anuncio De su tienda ¿Te lo estás regalando O estás intercambiando Un servicio? Voy a poner Me da igual Me da igual Poca o ninguna Que me da igual Que me da igual Para mí Para mí no es tolerable En ningún En ningún En ninguna cantidad Vamos Que me da igual Han despedido A la chica esta ¿Verdad? El otro día lo decía La que subió El tiktok El de Que me da igual La han despedido Sí, sí, sí La han despedido Qué buena idea Voy a hacer Unos galaxias Te digo una cosa O sea Si no era por esa excusa La despedirían Por otra cualquiera Era de una De una cadena De mierda ¿Se llama Pablo Motos O algo? El otro Pregunto que no me he enterado No me he enterado No he visto No he visto Un tiktok De la chica esta Que me da igual Dice Ay Ponme Una Coca-Cola Que me voy al baño Que me da igual Toma A mí los últimos años De hostelería Esa mentalidad Es la que me he visto Aguantar O sea que Claro Es que si no Pues ya digo Porque veía Veía el chat Digo Yo lo digo Si he pagado Por el juego No quiero ver publicidad Ahora Ahora Lo espero En un free to play Y hay veces Que te gastas más dinero En un free to play Que te gastas en un premio ¿Vale? Y la vas a ver En League of Legends Y cosas así Pero bueno Sabes a lo que te expones Cuando vas a un juego Free to play ¿Vale? Ahí la puedo ver Pero en un premium O sea Me molesta Y mira la publicidad Invasiva A lo mejor La publicidad invasiva Ahí no me molesta tanto ¿Vale? Verle ahí las Duracell Verle ahí las Monsters No me molesta El día hace No me molesta tanto No sé No sé A ver cómo está Sobre todo Sobre todo Triple Sack Que les cuentan Doscientos y pico millones Y a nosotros Ochenta Esos Que se mantengan En ese sentido Bastante vírgenes Por Dios Que no los doquen Que queda muy feo Queda cutre Noventa y tres por ciento Falta un poquito Dice que no quiere ninguna Si no he comprado nada A los Free to play Lo entiendo Me habré gastado Quinientos en el Genshin Buah ¿Lo has visto? El Genshin Tal vez que los Iba a decir ¿Cuántos habrá gastado La gente en el LoL? Pero el LoL No es tan gacha Lo intento con las cajitas Pero tampoco llegó A ser tan gacha El LoL No es tan intrusivo El LoL Lo que pasa es que al final Lo usa Que todo el mundo lleve skin Y te se te antoje Pero No es tan agresivo En ese sentido Ni tampoco cambia la experiencia Realmente Espectacular Bueno Mentira Algunos skins cambian la experiencia Porque tienen alguna caja O te ven menos Pero realmente Muy pocas Muy pocas No te dan nada O sea No te potencia en nada Ni te hace mejor No Técnicamente no Técnicamente no Dopa dice que La mejor Va mucho con Con Tweet of Fate Que la mejor skin Es la de Vaquero Porque No se ve bien El hitbox No veían las cartas Es como el gancho De Blitzkran Que no se le ve el puño No se le ve en la línea Blitzkran y Mac La puta madre No sé Esa es verdad No sé cómo te la comes Y Lux también tiene 10 o 12 O sea Tiene 700 skins Pues hay 10 o 12 Por cierto Soy el único Que por lo menos En el Aram A muchos Nunus Se les buguea la bola O sea De que tiran la bola Y la bola desaparece Pero te la comes Porque pasa bastante Bastante No jodas No me ha pasado nunca No hace tiempo Podemos de ver la tela Al principio por publicidad Pero es que no es el mismo caso O sea Yo entiendo que la tela Al ser gratuita Exacto Pues se tiene que mantener Por publicidad Porque alguien tiene que sostenerlo Lo que no tiene sentido Es que yo me compre Que si pasa Una película Y me metan publicidad O sea O que me compre un juego Y me metan publicidad Lo que no tiene sentido Es Netflix Es que saque publicidad Por ejemplo Exacto Los que habéis subido de la tele Podéis volver a encenderla Que donde estáis Es lo mismo que la tele Que no se engañen O que no se engañen Que es marketing Hoy en día Hace 10 años Va a ser 11 Que no veo la televisión Literal Porque me quedaba el fútbol Y hace 10 años que me lo dejé Así que Sí pero Twitch Si estoy viendo un evento Hoy en día Estoy viendo un contenido Y me interrumpe el anuncio Me cagaría En la putísima En la empresa Me cagaría Lo que es teletele Solo la Si lo rollo Que quiero algo de fondo Por estar entretenido Porque estoy limpiando algo Pero si estoy para verla Veo Veo un servicio de streaming Bueno Pues 92% de las personas Ninguna 8% poca Y me da igual Cero Curiosa la encuesta Es que No puede ser menos A mi no me meten las cositas Por cierto Por cierto La letra que entra Por la que sale Ubisoft está regalando En PC Desde hoy Hasta el 6 de diciembre Que es este miércoles No el siguiente Sí Assassin's Creed Syndicate El juego de 2015 Está gratis en PC En la Ubisoft Connect Es el juego El de París ¿No? No El de Londres El de París Es Unity El juego Cuando lo de Rotterdam Es mejor Como banda sonora Que como juegos Así que gente Si queréis escucharlo Por Spotify El Syndicate Syndicate tiene una paja Banda sonora A mi De los únicos modernos Yo me bajé del carro En el 3 Yo en el 3 dije Hasta aquí No no Vete a tomar por culo Tú El Arimus Y la madre Que os paría todo El único que me duele Perderme Es el de Francia De Francia es muy bueno Y las animaciones de Francia Son muy chulas Muy muy chulas Pues ya lo sabéis Gratis en PC Acudid A Ubisoft Connect Y os lo pilláis Y ponedlo en el WhatsApp Ya sabéis Ese amigo Siempre que sale Un jueguito gratis Le mando Y cuando se entera Él me manda a mi Tiene una biblioteca llena De juegos Que nos hemos mandado Y no jugamos No jugaremos nunca Tengo la biblioteca Que se me sale Todos los juegos que tengo Pero y todos los juegos Y todo esto Y todo esto Se me va de mal Es como tengo la biblioteca Con gracias a Pascu Pero no solo es Pascu Es que alimenta mi biblioteca También está Instagaming Entre Instagaming y Pascu Me tengo juegos Me dan ¿Cómo van llesando? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Un poquito de rampita ¿No? Un poquito Lo vamos acelerando El típico pintor ¿No? El típico pintor Que está pintando Que no te enteras Y de pronto le da la vuelta Y dice Coño Una pedazo de promo Aquí te la hago Toma ¿Sabes esos? ¿Sabes esos? ¿No han visto esos? Esos vídeos y tal Que sale un pintor pintando Y dice Que cosa más fea Y le da la vuelta Y es la puta hostia de cuadro En azulejo Te pinta ahí el paisaje Gente Gente Nos salvamos Confirmados por el jefaso De que estaremos en 2024 Darle ahí el botón Reventarme el botón De suscripción Y reventarme Aquí en Instagaming Porque Instagaming A una fracción De su precio original Y con esas virguerías Que veis aquí Estos juegos Deberían estar En todas y cada una De bibliotecas De planeta Tierra Por ejemplo Aquí tenéis El Likes of Pit Mejor juego de error De 2023 Mejor RPG JT Skylines Mejor juego de estrategia Están los gotis El Fútbol Manager Me ha confirmado Mi amigo Peperu Que se lo salta este año Que este año es el segundo Él se lo compra cada tres años Tienes que la vender La pobre Que es como Que es como el Windows Que cada Que hay que sacarse uno Sí Por así decir Sí, sí O dos Pero este merece mucho la pena Ahora Es que he llevado dos o tres sin jugar Ahora Esta es la versión Que yo quiero Gente Esta es la versión De Cyberpunk La Ultimate Lo tienen aquí ya 51% 44 con 39 ¿A cuánto va a salir Este juego? A la barbaridad ¿A cuánto va a salir Este juego? Si lo tienes Ya a 44 Pues seguramente 50 o 60 pavos ¿A 80 pavos? No creo que tengan Los huevos De acá a los 80 ¿No? Esta es la que quiero yo Esta es la que quiero yo El juego Me ha dado la expansión Yo creo que Creo que me pareció Belos 50 o 60 euros Pues aquí 51% De descuento 44 con 39 ¿A? O Hostia Pues 90 pavos Coño 90 putos pavos No creo Hostia Como lo saqué A 90 pavos Ya se puede Hacer de poña Cagarla Sí, sí, sí Pues mira Estos juegazos Esto, esto Y vamos Igual que el juego De los del gotic Los tenéis aquí En Instagaming A una oferta De su precio original ¿Cómo accedo? Estás pedazo De oferta Muy sencillo Vienes a nuestro canal De YouTube Te lo dejo por aquí Le metes Determina Cuando viene Reproducción Al vídeo Que tú quieras O a todos Si a nosotros A nosotros Todo eso Nos ayuda mucho Una vez hecho eso Le das a mostrar más Y verás ahí El enlace Referidos De Espor Maníagos A Instagaming Espor Maníagos Es el canal Pinchas Y la ventana Se te abra Ya saben Que viene de nuestra parte Llénate la biblioteca ¿Cómo no lo vas a hacer Con un precio A una fracción De su precio original? Es una locura Dale a Instagaming Muchas gracias Vamos a pasar A los siguientes temas Para hoy Que es Otra cosita Que está muy bien El silencio De Silent Hill 2 Remake Aquí lo veis Esto es una captura De El El último vídeo Que pusieron Ahora lo pondré El último vídeo Que tenemos De octubre Del año pasado De Silent Hill 2 Remake Hablamos la semana pasada De que La gente Tuvo que ir Bluvel a tranquilizar La gente le preguntaba Por Twitter ¿Tenéis algún problema? Y puso este Twitter De no, no, no No true No true No true Y luego pusieron Konami es el editor del juego Y la comunicación Es cosa suya ¿Vale? Es lo que dijeron Y ahora están Están tan, 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 tan Tardas a los cojones Que han tenido que Ayer Poner este comunicado Han tenido que poner Este comunicado Diciendo en nombre De Blubertin Queremos dejar claro Que todo avanza Sin problemas Con la producción De acuerdo A los plazos marcados Entendemos que haya Jugadores ansiosos Por tener novedades Sobre el videojuego Y apreciamos su interés Sin embargo Le debemos pedir Y amablemente Un poco más de paciencia Una vez Konami Comparta más información Estamos seguros De que la espera Valdrá la pena Gracias por vuestro apoyo Es que cuando trabaja Con Konami Tiene que ser un pifo Es un pifo Hostio ¿Qué cojones está pasando? O sea Te está diciendo La desarrolladora Una vez Konami No, no Konami Yeah Publizéntame el juego Esto es un desastre Es que además Si te pones a pensarlo Con Metal Gear Solid Están haciendo igual Sacan como video Imágenes Que no son No han sacado nada De gameplay En condiciones Lo de Metal Gear Solid Está gracioso Porque en mayo Salía Voy a poner Voy a poner el video Lo último que tenemos De Metal Gear ¿Vale? O sea Perdón De 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 Decía Lo de Metal Gear 3 Remake Está curioso Porque en mayo Salía en play En verano Salía No Hace poco ¿No? En el En el En nuevo Entonces Que hicieron hace Un menos Si salió en Xbox Si Van a dos bandas A ver quién lo quiere comprar Le vale todo Oye De puta madre El que más pague El que más pague Con ese me voy Con el que más pague A mí eso me parece bien Pero es raro Porque normalmente Se suele pagar Por la exclusividad De marketing Muchos juegos Aunque son Third party Los presenta Una consola Y demás Pues Colami Lo que hace Lo presenta a uno Enseña el gameplay Y en otro Luego La demo Será en el Switch No galletas El Switch Tenemos la demo De Metal Gear Solid Ahora mismo La mejor consola Del mercado Actualmente ¡Pum! Para Nintendo Hombre No podíamos Dale ahí Suscríbete Para Nintendo Todo el diario Un platanito al día Un platanito al día Suscríbete Por el palo A Nintendo Diario No lo podemos evitar Me sorprende Porque Conta nebla Tío El prota de Silent Hill No parece como muy mayor Aquí Jovencito Algo comentaron Al respecto De que parecía Un poquito más mayor O tal Estaba como más Cascate A ver Llevo buena vida El chaval También las cosas Ahí está Muy buena vida No tienes que detener ¿Dónde se ve la cara Que está con el Cara Han salido cositas así Pero Parece más maduro Pero tampoco parece Bueno Es un poco Sí que es verdad Que parece un poco más viejo Es que depende Del plano En la oscuridad Parece como que tiene Mucha Mucha caretilla Mucha Ve aquí Aparece más ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Porque yo tengo amigos Con 30 años Que también habría que verlos Habría que meterlos En un videojuego El prota no rozaba A los 30 años Creo No sé No me sé las edades Demasiás mayor La cherry ¿No? Pero de esto Late 30 Early 40 Early 40 Ah Vale Vale Esto es una Una oportunidad Desaprovechada En mi opinión Lo dije el otro día Y la vuelvo a decir Esto Esto hace ruido Que hace un Bayonetta Aunque vayan a dar Dos millones Que no le pasaba Bayonetta 3 Esto hace mucho ruido Lo podrías estar aprovechando Konami ¿Por el meme? Solo por el meme Con el Metal Gear Solid 3 Remake Y el Solid 2 Remake Ya tienes ahí Vamos Para que Para tener dos Community Manager No uno Dos Yo no creo que este venda mal O sea Es verdad que Silent Hill es una saga de nichos Es verdad que Lleva 10 millones de copias Solo la saga Vale Pero creo que ahora Ahora mismo y demás Creo que tiene más posibilidades De ventas Porque Podrías venderla Metiéndola por los ojos De la gente Si haces una buena promo Le metes un dineral Y apareces El típico anuncio De la tele En estas fechas En las que se ve Pues el chico andando Por la ciudad Con niebla Y una experiencia tal A lo mejor ahí Puedes colarlo Pero claro Después el juego Tiene que estar a la altura El juego tiene que estarlo Ese es el problema Es que Blue Bertin Es muy divisiva O sea Blue Bertin No es una empresa Que la gente Le tenga una confianza Y donde está esta la polla Para meterle estas pullitas A Konami No ya Konami No han estado el quite Ya veremos Cuando Konami Os he enseñado Konami No han estado Nada al quite Porque yo creo Que no se esperaban No lo sé Que cojones Tío Pero coño Aprovechate un poco Del boom Que ha podido tener Alan Wake De esa imagen De juego De juego de miedo De juego de tal Y dices Oye ¿Os gusta? Pues mira Toma Siendo justo Yo creo que Ni Remedy Se esperaba El éxito de Alan Wake O sea Que recordemos Que Alan Wake Ha salido Después de mucha lucha Al menos de críticas Porque los jugadores Como no tienen edición física No están tan En PC Obviamente No hay diferencia Pero con Sora No están nada contentos con él Te digo una cosa El otro día me lo compré Me sale a 30 pavos ¿Qué dices? En la EPI De verdad Entre Entre lo del Black Friday Que te dan como un descuento Y demás Me sale súper barato Fuera coña Coño Me llegó antes A lo mejor me lo compraba Mira Beto Todavía hoy A lo mejor Yo creo que todavía Ya miraré Pues Y si no Se me te quedará Que sea Lo que hay Escucha Hemos conseguido Hemos conseguido lo contrario Que hablando de Silent Hill Te compres el otro Si hubieran hecho Si hubieran hecho Lo de Silent Hill Lo de Silent Hill Con Dao O'Lan Way Pues a lo mejor Hubieran esperado a la Wey Para mí que les queda mucho No puede enseñar nada Porque lo que acabamos de ver Es más falso Que un video Pero No es un juego tan largo Ni tan grande Y es un remake O sea Pero cuando se lo han dado Cuando les han dicho Empezado Coño Llevamos ya Un año y pico Y pues dos años Llevarán De desarrollo Ellos Habrán Luego empiezan Que si producción Que no sé qué ¿Cuántos Cuántos llevan picando Código ahí? De desarrollo Tienen que llevar Más de dos años Más de dos años Porque Un juego Grandecito No hombre No sé el valor De producción que tendrá Pero si es un remake Desde cero y demás Más de dos años Un desarrollo de dos años A las cortitos A mí me da miedo Y la verdad es que En cierto momento Es incluso Más que te da miedo Sí es Eso es que Lo hace bien Me da Y sabes que Que te da mucho miedo también Este señor Resulta que Venom El venenoso El venenoso Ha salido El actor de voz Tony Todd El actor de voz De Spider-Man 2 De Venom Y ha dicho En una mesa redonda En la Fan Expo 2023 De San Francisco Ha dicho Insomnia Games Solo ha usado Un 10% Del diálogo Que he grabado Para Venom Es solo un 10% Yo he grabado ahí Cantidad Me he pasado el juego Me falta el 90% De lo que he grabado E incluso Aquí no vamos a hacer spoilers Dice que he grabado cosas Que no están en el juego O que pasaban de forma diferente Como que grabó Varias opciones y tal Y que no están en el juego ¿Dónde está todo ese material Insomnia Que está tramando? Yo digo una cosa Antes de que empecéis Con el pack Con las fajas mentales Puede ser que esto sea El actor de Venom Conoce Al montaje No sé Quizá Quizá es que a lo mejor Ha conocido el montaje El 90% Los montes Te lo descartan En el montaje Claro Y viendo Que el primer Spiderman Tuvo un DLC A mí no me extrañaría Que metiesen Yo te digo una cosa Si juegas al juego Sin hacer spoiler Yo veo posibles DLC Y con temas Sí A mí si me preguntas A mí si me preguntas Lo que pasa Que no buscaría Esta jugabilidad Y están haciendo ya Wolverine Pero yo No descartaría jamás Un juego de Venom Tío Además un juego Más profundo Más lo que es En la cabeza del tío Ese problema que tendría En la relación Con el simbionte Y el protagonista Y tal Y a ver cómo Hacen la jugabilidad Pero El problema Un juego de puto Venom Tío El problema de Wolverine Es que fue Car de Little Llamas No tenían nada hecho No de nada No tienen nada Entonces tendrían que empezar Ahora que han lanzado el juego Que es lo que dijeron DLC como Miles Morales También te lo compro Vale Que Miles Morales De L2 Sea Venom Ojo ahí Es que Pero Otra vez otro juego Igual Ciudad Movernos por ahí No sería muy cargante No sería un Chicos Trabajar muy bien Pero trabajar de otra manera Sí Solo ha vendido 5 millones En 10 días Ya coño Vete a la mierda cabrón Vete a la mierda Y el Pokémon Que lleva 45 años Vale Pues entonces Que los tiren a tope Oye A mí me parece muy divertido Sinceramente El Pokémon Tardó Mes y medio En vender 20 millones Dime Ríos Que Yo creo que van a hacer DLC de Venom O respecto a algo de Venom Es Se Comenta Lo que he visto en redes Es spin-off En plan Un juego para Venom Un Miles Morales Pero Un Miles Morales De Venom Es spin-off Un stand-alone O no Que se dice Claro No stand-alone Sí, sí, sí Se dice que sí Yo es lo que veo Más lógico Porque si Es lo que tú dices Hombre Si le han quitado Un 20-30% De los diálogos Tú dices Pues bueno Es porque no la he cuadrado Pero un 90% Aquí falta mucho El tío Insomnia Aquí falta mucho Que soy Venom Que soy Venom Me lo imagino Cariño Que Casi no salgo Casi no salgo Venom Si no salgo Si no salgo yo ¿Quién sale? Si soy Venom La verdad que yo me sentiré Un poco así Que hubo quejas también Esto es un poco off topic De la noticia Pero está relacionada Con el juego Hubo quejas Por un par de artistas De cómics De las que Que cogieron material De argumento De los cómics Pero ni siquiera Les dieron las gracias En los créditos En plan En plan Special thanks Algo así Tú No sé qué No sé cuántos No sé qué No sé cuántos Y no No aparecen Y se quejaron del rollo Es súper clara La influencia De esos cómics Pero no 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 hay No hay agradecimientos Y no sé Está ahí A los videojuegos Les cuesta mucho Es que daos cuenta Que cuando hacen Los créditos Cada Cada renglón Cuesta dinero Tienes que tener Una persona Que pulse Cada renglón Dios mato gatito Claro Es la hostia Yo no sé Decían Decían Un DLC Un DLC De Venom Versus Carnage Y los otros Es Hostia Ahora que piensas Bueno Es que no No puedo decir nada Claro Es que por eso No se puede decir nada Por spoiler o algo Por spoiler o algo Sí, sí, sí Por spoiler No, no hacemos spoiler Yo sin spoiler Porque no lo he jugado Me parecería básico Me parecería Ya lo he conocido Ya lo he conocido Y Nos salvamos gente Ya lo sabéis Hoy hemos sabido Que nos salvamos Estaremos el año que viene Así que Venga esas carriliadas Aquí de suscripciones Venga a pulsar El botoncito Hombre Hay sorteo de suscriptores ¿Os puede tocar? Algo No lo sabemos Algo habrá traído Yo usted de Corea Que a mí me apetece Íbamos Íbamos 1-0 Y hemos metido El 2-0 En el 86 O por ahí Todavía queda un poco De tiempo de partido Y ya estamos tranquilos No sé Me gustaría La chaqueta de SKT Bueno Yo es que le digo Aún SKT Por poco le digo SKT ese Me gusta la de T1 Es verdad Ahora es T1 Nada más Muchísimo Muchísimo A mí me ha gustado La verdad Que eso sí que no lo sabía ¿Te acuerdas que le decíamos El otro día ¿No la has pedido a tu hermano? Pues le hubiera dicho La camiseta de la selección coreana La verdad que estaba muy chula La del LOL La de Maga Corta Estaba muy chula No la había visto Alfombrilla de T1 Edición final de Worlds Hoy también Ah y el ratón de Faker O eso era negro Pero qué tipo Pero qué ratón El ratón de Faker Era el mejor ratón El mejor ratón del mundo El de la consola Vale El de la consola El de Dather El de Dather Pero la versión de T1 Dather es el mejor ratón del mundo El mejor ratón que hay prácticamente No es porque venga No es porque venga Pedro Yo lo tengo aquí pequeño Mira El mejor ratón que he tenido En mi puta vida Lo soñé durante 15 años Lo tuve Y hago pajas La fombrilla de Tigua Pero ese se viene conmigo Tongo Bueno Dale ahí a botoncitos De suscribirse hombre Y además Pasaros por nuestra granada de Youtube Unas reproducciones por ahí Para que también nos saldamos En 2025 Darle ahí hombre Darle a ver si nos salvamos Quiénes se han suscrito hoy Quiénes han sido Las mismas personas Que han suscrito hoy Y darle Suscríbete al botón Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Llevamos Es que llevamos 44 minutos del programa Que es increíble Abofispofis Se suscribía Muchas gracias Se rosan esta sub Para celebrar Que os salváis Ya que sois lo único bueno Del grupo Vaya hombre Se rosan Vaya palo Lordfingol No te voy a quitar la razón Ha vuelto a suscribirse No yo se quiere quitar la razón A mí me encanta Es por ver Lordfingol Ha vuelto a suscribirse Con Prime Muchas gracias Lordfingol Kaki995 Suscribiciones Muchas gracias Titán Chico Chin Feliz lunes Micael Feliz lunes Chico Chin Hoy es un día Mata contento Abofispofis Regalaba 5 más Muchas 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 gracias José Rueda Si Muchas gracias Muchas gracias Si Ese cuanchi Se ha suscrito con plan Bienvenido Ese cuanchi Espero que te guste Por lo menos Los próximos 12 meses Joder 2M1L2000 Ha regalado La solución de comunidad Muchas muchas gracias Roomsoft Hermosos todos Tú sí que eres hermoso Pollo32 Feliz lunes Feliz lunes Hombre Abeja verde Feliz lunes Esta para Full HD Muchas gracias Y Juansir Encantado de entrar a pertenecer A la gran familia De Full Hijos de Pueblos Menudo titán Muchas gracias a todos Y darle al botón Hombre Que diga Y usted Que bien he hecho Renovar Me han salido Yo creo que la gente Se creerá Que lo teníamos ocultado Que nosotros lo sabíamos Pero literalmente Nos hemos enterado Vamos Lo que me ha costado Lo que ha costado La música Eso no sabíamos Es que no es coña Vamos Es espectacular Evernight Regalamos una solicitud De comunidad Muchas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Y luego también Recordaros que tenemos Cuenta NX Donde Posteamos Y reposteamos Publicamos Perdón Y republicamos Muchas cosas Os dejo aquí justo En la republicación Con las instrucciones Para entrar en el disco Que tenemos en Full HD Me pongo a mirar Y me desconcentro Que tenemos en Full HD Para suscriptores Y patrones ¿Vale? Y aquí está El patrón de Full HD Con las diferentes Membresías 8.000, 16.000, 32.000 Y más Y a partir de las 10.000 Todos los días Antes que comience el programa Aquí tenéis Aquí tenéis un PDF Con el guión Que tenemos para hoy Con las fuentes Que utilizamos Para informarnos Los vídeos que ponemos Muteaos ¿Vale? O copiar a tu chan Y las noticias Que no nos da tiempo a dar Pero hoy vamos bien Y esta se viene Un notición Aquí quiero saber Vuestras opiniones Porque resulta Resulta Que publicaba Esto Esto lo publicaba El pasado jueves Matt Piscatela Matt Piscatela Es un reputado Analista Manporrero Ah, vale Perdón Del mercado de videojuegos En Circana Propiedad de NPD Group Y decía Que Sony Les había pedido Que recogieran Las ventas De Playstation Portal Como si fuera Una consola aparte Como si fuera Un hardware aparte Dice Playstation Portal Se contabilizará Como una nueva Plataforma De hardware Y el gasto Se incluirá En el total De hardware Por solicitud Del fabricante ¿Es PS Portal Una consola? Si yo enciendo PS Portal Sin encender PS5 Enciende PS Portal Debería ¿No? Es Es Mi perra Mi iza ¿Es O no es? Según Matt Lo es Entonces también La consola La pantalla Es una consola Hija mía Ven La pregunta Es clara Gente del chat ¿Es Playstation Portal Una consola? Qué poca vergüenza Te lo acuerdo De verdad Y fumando Pero si mi televisión Es más consola O sea Porque mi televisión Tiene algo ¿Tu televisión Soporta Cáceres Bluetooth? Bueno Mi televisión Yo creo Me soporta A mí Que es pedo O sea Fíjate Es que Estaba pensando En la Smart TV Pero Gente de Latinoamérica No sé si funciona Igual Aquí cambiaron La señal De Televisión Y metieron una cosa Que era TDT Que era televisión Digital Terrestre Tenías que comprarte Un aparato Algunos aparatos De TDT Llevaban juegos Incorporados ¿Es eso Más consola Que la PS Portal? Yo digo sí Yo digo sí Porque a eso Puedes jugar Pero a la PS Portal No Porque hay que hablar De esto Los dispositivos Que Digamos No procesan El juego Sino que lo reciben Estos son dispositivos Diseñados Para recibir La señal De la nube O recibir La señal Desde Remote Control Que es lo De la Play ¿Esos son Consolas? Mira Yo te compro Que en mi móvil Como dispositivo Yo pueda jugar Por ejemplo A A la nube De Xbox Tiene Digamos que tiene Una modalidad De consola Pero un aparato Que te pide Tener Una consola Real Para jugar No es una consola Es que no lo es Pero no hay diferencia Entre Que te pida O sea No hay diferencia Entre la nube O el remote O sea Que te pida Una consola Es lo mismo Que te pida Unos servidores De Stadia Por ejemplo El servidor Lo mantiene Xbox Yo solo tengo Pago una suscripción Y en este caso Tengo pagado 555 pavos Para tener Un cacharro En mi casa Que tengo que Entender previamente El concepto Es el mismo Pero 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 Esto es lo que Se conoce Hoy en día Como una Feature Esto es una Feature Es un añadido Es un periférico Pero La verdad que es de Ya Fuera de coñas Es de Es de alabar El ¿Cómo se llama? La declaración De este hombre Es de alabar Porque al final Ellos tienen que Mantener su camino Y ellos saben que También en el fondo Si no es un poco polémico Por lo que sea En el sector de las consolas Hay un poco de polémica Y la gente se suele posicionar Según la compañía Que le vende El extrodoméstico Entonces ellos pues Tienen que mantener Su relato Si es que yo también lo entiendo Son muy listos Desde Sony Son muy listos Dice Cableto en el chat No es una consola Es un accesorio No es independiente No se lo tiene solo Exacto Si no es una consola ¿Qué es? ¿Es un periférico? Es un periférico Una feature Yo creo que es lo más correcto Decirle periférico Pero bueno ¿Qué sabré yo? Yo no soy un consumidor ¿Lo definiríais como periférico? Gente del chat Dime Enrique Es que es eso Es un periférico O sea Es algo que uso Para jugar a la consola Es que ya está No tiene más Decía Pérez César Una semana pasada Que su propósito No era ser rentable Sino que La gente jugará más En PS5 Pero ¿Cómo? ¿Cómo va a jugar más La gente más A PS5 Si tienes que comprarte La PS5 primero Yo quiero entender Ahora en serio Se han agotado El gobierno unido De Estados Unidos Quiero entender Que este es el paso uno Es el paso uno De esto De esto que estamos viendo Ahora mismo Y que en el futuro Un año Dos, tres Aparecerá la mejora De esto Con el auténtico servicio O el camino Del auténtico servicio Esto es simplemente Un vamos a meter Por los ojos La necesidad de Lo que sé De que te vayas a la cama Y juegues en la cama Por decir algo diferente No lo sé Pero Es que esto ahora mismo Pues es como digo Es un relato Mover relato Simplemente Pero es que Es eso Si lo vendiesen Como lo que es Mira gente Es un dispositivo Para aquellas personas Que tienen problemas Imagínate que son chavales Tienen el teléfono El televisión ocupado Pues pueden jugar Desde otra parte De la habitación O incluso De otros lugares Pueden jugar Pues vale Pero no me vendas Que es una consola Cabrón No me digas Que la PS Evitará una consola Esto no lo es La Switch es una consola Clarísima Claro Claro Porque es Es impepinable Además Es que No depende de nadie Como digo En el momento Que un señor con traje Que es de una compañía Alguien importante Diga tal Ya vas a tener A gente en muchos círculos Que te lo va a defender A muerte Porque soy el usuario Electrodoméstico Al final es Mantener relato Dentro de unos años Veremos realmente Lo que es la PS Portal A mí es que no me hace falta Jugar a la Play 5 En la cama Porque me haría falta Una Play 5 todavía O sea que imagínate Lo que me hace falta Y hay una pregunta Que quiero hacer A ver si la gente Que la tiene lo sabe Si necesitas Pagar el PS Plus Para jugar Con PlayStation Portal O sea Si no tienes internet En tu PlayStation Puedes jugar A PlayStation Portal O no Porque deberías de poder Pero como leí Lo de que requería Iba a requerir conexión Porque te tenías Que loguear Con tu usuario Cada vez que te Cambias de usuario En la PlayStation Portal Tiras de online Obviamente No pero A ver Porque claro Va por Wi-Fi No debería De entrar online Pero creo Pregunto ¿Necesitas online Para conectarte A cambiarte De usuario? Dime No creo Porque tú tienes Tu cuenta de PlayStation Network Independientemente De que pagues online o no Y aparte ¿Ah sí? Sí Tú tienes tu cuenta De PlayStation Network Ah bueno claro Que es donde tú compras Donde tienes tu biblioteca Y demás Lo que tú pagas Realmente no es por tu cuenta Es por jugar online O sea para que tengas La opción de jugar online Claro Entonces no debería Claro No creo Porque si no Ya sería la hostia Vamos Dice Fario La web de Sony Lo define bastante bien Reproductor portátil PlayStation Portal Para la consola PS5 Bueno Lo definirá muy bien Pero quieren que los analistas Las resisten Como una consola aparte Pero yo no entiendo La maniobra de marketing Me cae Porque dicen Yo tampoco Queremos que la gente Juegue más a PS5 Pero O sea Tú Se supone Que claro Tú tienes un dispositivo Para que la gente Juegue más a PS5 Pero yo no me compraría Ese dispositivo Si no tengo PS5 Pero Igual No me he expresado bien Lo que decían es Que quería que jugaran Más horas A PlayStation 5 Ah vale Consideran que Gracias a ese aparato Vas a poder jugar Más horas Que antes Vale Que se jueguen más horas Que se jueguen más horas Y ellos Ya te digo Ellos han visto los datos Han visto que había salida esto Los datos que registran De cuánta gente juega Pues mira Mucha gente me está usando Remote Player ¿Cuántos? Tantos Tienes en tiempo real Creo que hay juego Para un dispositivo Y ellos Tampoco lo es No quieren hacerse ricos Es lo que han venido a hacer No es un lanzamiento De la hostia Lo ponemos aquí Creo que cubre esta necesidad Y así juegan más PS5 Oye Yo vale Me parece una buenísima mierda Porque eso es una mierda Pero oye Al que le venga bien Tiene la oportunidad Es una pijotería Como los mandos pro De 250 pavos Como ¿Quién se compra un mando pro De 250 pavos? Un profesional Que usa el mando O sea Esto igual Es una cosa tan minúscula O sea Una necesidad tan concreta El problema es el precio Y que Y que no me dejes utilizar Los cascos bluetooth Que yo quiera Te voy a utilizar Solo los que tú me vendes Porque el resto Los has inutilizado Sois unos puercos Pero el resto Cubre una necesidad Y son baratos Sabes Los cascos de Sony Además son baratos Exacto Vamos a más cositas En este caso Lo que se viene esta semana Apuntad Apuntad Porque esta semana Se viene mucho evento Y luego de Me he perdido No sé qué Claro No te lo hubieras perdido Si hubieras ido Por hecho Y de déjense El botón de suscribirte El botón de suscribirte Mirad Mirad La primera La primera la tenemos Mañana Mañana 28 de Noviembre Tenemos Dragons Dogma 2 Showcase Uy mi niño ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver Últimas noticias de todo Es verdad Sí Es una Ay ¿Cómo se llama? Es un Santo Es un Santo Furro ¿Cómo se llaman en el Skyrim? Los gatos Ay no me acuerdo No me acuerdo Licaones No me acuerdo Bueno pues Mañana Alguien lo dirá Mañana Martes 28 de Noviembre A las 22.00 Hora española Que es 4 horas después De que acaben con HP Evento de Dragons Dogma 2 Enseñando cositas Y se rumorea Que darán La fecha Que filtró el PEGI El PEGI filtró Que llegaría El 22 de Marzo De momento Esa fecha No es oficial A lo mejor La de mañana ¿Vale? Esa es la primera Lo segundo es Esto Que se lo han sacado De la manga PC Gaming Show Most Wanted PC Gaming Show Most Wanted Esto es el jueves Esto lo daremos nosotros Cuando acabe Full HP El jueves A las 18.00 A la española Empieza esto ¿Esto qué es? Esto es Un consejo Compuesto por más De 50 desarrolladores Entre los que se encuentran Sin media Por ejemplo Ya no tengo Mucha Sin media La verdad Ha elegido Los 25 juegos de PC Que han despertado Más expectativas Esto puede estar guay Esto puede estar guay Mientras haya competencia Del Dorito Ahí está Eso va a ser El jueves ¿Vale? Cuando acabe Full HP Esto lo daremos Y luego también El jueves Cuando acabe Full HP Pero Un poco más tarde A las 9.30 De la noche 3 horas y media Después de que acabe Full HP Path of Exile Tendremos detalles De la nueva expansión Y más información Sobre Path of Exile 2 Así que esta semana Si sois fans De alguno O de todos Los juegos Tenéis cositas Apuntárselo Apuntárselo Repito Esto Dragon Age Perdón Dragon Age Dragon Age Dogma 2 Es mañana A las 10 de la noche PC Gaming Somos Wanted Es jueves Que lo daremos nosotros Al acabar Full HP Y también el jueves Path of Exile Pero ya 3 horas y media después A las 9 y media ¿Vale? Y ahora vamos a hablar de esto Y nos vamos Nos vamos a hablar de esto Y nos vamos Porque tengo aquí Una cosa que enseñaros Echarle un traje Con la uiga Un poquito de poción Un poco creo Decía Este Studio Ghibli Ya le gustaría Esto que estáis viendo Es Un trabajo Del artista Rewan Link Que ha subido a Youtube Le ha costado 4 meses de esfuerzo 600 horas Que ha tenido que compaginar Con su empleo A tiempo completo Pero es Un gameplay De Unreal Engine 5 Con el estilo artístico De Studio Ghibli Mira como se ve Esto está chulo No como cuando te sacan Ocarina Stein En Unreal Engine 5 Y es con los gráficos Plasticosos Eso Que no tiene diseño artístico Vamos Esto está guay Tú ves esto Y dices Nada Esto es Es ver los movimientos Sí Vamos a ver No es Studio Ghibli Hasta que no veamos La comida Está claro ¿No? Lo tenemos claro Qué chulo Me recuerda Al Nino Kuni Al Nino Kuni Claro Que tiene ese rollo Claro Tiene Que son artistas De Studio Ghibli Sí Lo de Level 5 Qué guay Muy bien A ver Es que No me quiero poner muy chivarita Está bien No me quiero poner muy pijo Haber hecho por un pavo Ya te digo ¿Qué ibas a decir hueve? Ibas a dar el palo al chaval Ibas a dar el palo al chavalín Que lo ha hecho 600 horas No me voy a dar el palo Que el chaval Ha congenido con el curro Para Por abonar al arte Coño Por abonar al arte Hay que valorarlo Que le haya hecho un tío Por abonar al arte Que lo contraten por Dios Que lo contraten Es que Normalmente Cuando suele hacer estas cosas Y molan mucho Suelen entrar las empresas Claro Lo habrá hecho Lo estaba pensando Y digo Lo habrá hecho por eso Porque Por abonar al arte Dedicarle tanto tiempo Joder Ahí te fichan Te ven en esto Y te fichan en los estudios Lo van a fichar Pokémon Company Para el próximo Pokémon Tiene más Más polígonos Es el carruaje Que todo Pokémon Como Los tres últimos Pokémon Ha trabajado más este señor Que Pokémon Company En los últimos 10 años Y que el último juego De Zelda Tampoco pasa nada Ojalá se dejara Se dejara Gimli De La puta mierda De Nino Kuni Que el 2 Es peor que pegarle A un padre Con un cacetín sudado Mientras estás en el quirófano Que te está dorando un riñón No está mal Es una ensalada De cosas Y me haga un mundo abierto Es que el 1 Es muy bueno Pajas El 1 Es muy bueno Para la mierda Qué fuerte Cambia totalmente De juego Totalmente Es como lo que le pasó Al Jai Al Jai Kokun Que el Jai Kokun El primero A usted Al Jai Kokun Madre mía Era ese rollito Pokémon Y el segundo Era una mierda Yo voy a decir una cosa No sabía que existía Una segunda parte Y si está por aquí Y usted me va lo escuchando Le habrá venido Un buen recuerdo Porque al Jai Kokun Le pedimos Cada traya Bof Era Yo de pequeño Le llamaba el Pokémon bueno Me dices Al final no era un gameplay El tío montó fotogramas Por eso se ve así Ah sí Al final no era un gameplay Igualmente Bueno Está súper chulo Vale Yo quiero Un Ghibli mundo abierto Buah Porque A lo mejor tiene un toquecito Y no también Ghibli mundo abierto Ya los Zelda Tiene un rollito ahí Tiene ese rollito Pero esto es mucho Mucho rollo Esto es un rollo Es que Además Zelda Le sienta muy bien Este estilo Tan colorido Sí Faltan furros La verdad Cuando hablamos de Ghibli Faltan furros También Pero es que Es que Ghibli No sé Debo ser una peli Por eso digo Están hechas con tanto cariño Hablando de Ghibli ¿Habéis visto la última Del chico y la garza? No No la habéis visto Ninguno Yo la vi hace poco Sí la he visto hace poco Y oye Versión original Versión original Efectivamente No soy el mayor fan De Ghibli Porque tal Me gusta Totoro Y me gusta alguna cosilla Pero está muy chula Muy chula Recomendable Muy muy bonita Si tienes hijos Póngale películas De suyo Ghibli Póngale Mi vecino Totoro Cualquier edad Ponio 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 Es una niña Ponerle eso Hasta que llegue La etapa Antes de la etapa De todo Reviticar Que la La mejor película Es Porco Rosso Eso es evidente Porco Rosso Tiene la mejor frase Que se ha hecho En una película Eso es Marketing de Twitter Es marketing de Twitter Es el cero Que fascina Los cabrones esos Se deberían Se deberían A meter un cerdo En una avioneta Y se tiraran O sea Tiene cuatro escenas De 30 segundos Solo de música Y el navegando Es una pasada Simplemente es una película Que se gusta a sí misma No tiene que gustar A los demás Hombre Después de como flota Su mejor película Es Porco Rosso Su mejor serie Sea Sherlock Holmes Sherlock Holmes Porco Rosso Es la que más me gusta Yo creo que las mejores Sabéis que me he visto Este fin de semana Estoy tirando ahí películas antiguas O de TV No son antiguas No son antiguas Pero Las dos de Sherlock Holmes De Robert Downey Jr Ah Las de ¿Eran de Guy Ritchie O estoy flipando? De Guy Ritchie De Guy Ritchie ¿No? Sí, sí Son muy buenas las dos Porque no continuamos Son buenas Sí, sí, sí El inicio El inicio de la primera Con el Sherlock Que ya te enseñan Cómo es Y de lo que va a ir O sea, el inicio Es la película De él calculando Y pegando Y en cámara lenta Eso es Eso es Puro cine Blockbuster Es puro cine La escena de la batalla En el bar Con la música irlandesa Que está muy muy chulo Oye, qué buena El binomio que hacen Con Yuldo Muy bueno también Y la segunda Aunque es un poco redundante Como es la misma fórmula Y le coges cariño A todo el envoltorio Es como Pero dame más Dame una body fit más De hecho yo te pediría una tercera Sí, yo pediría una tercera Es que no hace falta Que sea mega buena Tío No sé si La van a hacer La van a hacer La tres No sé si Que pedirán mucho dinero Los dos cabrones No lo sé A lo mejor la grabamos Es que Yuldo Con Uni Jr Pedirán mucho dinero Ha subido mucho el caché Ha subido mucho el caché Hostia Pero Es que está guay Dímidme Me ha salido Ni idea Me ha salido ni idea Me gusta mucho Entonces Sí Es de mis directores favoritos Entonces hay rollitos ese Pues tiene un rollito Las dos Me las puse Bueno una vez y otro día Oye, qué guay Qué divertidas Me estoy viendo películas Entretenidas Es que Mírate 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 John Wick No has visto John Wick Micael Eso digura Es un buen entretenida Entretenidas son un rato Desde luego No te escribirás Micael A ti la acción de los 90 Te gusta, ¿verdad? Pues es Me tiro con esas Acción de los 90 Elevado al máximo exponente Si no has visto John Wick Vas a flipar O sea, de verdad Vas a flipar O sea, cuando La uno Dale, dale La uno no tiene nada que ver Con el resto No, no, no Pero si te gusta El anime Es anime En películas de acción Vale, vale Y la otra que me quería ver Es otra También de disparos Que es así Hay una Que lo parodiaron Lo parodiaron En Family Guy Y es así Que entra en una iglesia Y dispara No sé qué Hay una escena Ahí también Kingsman Kingsman Ah, sí Esa está muy chula La primera La primera Me recomiendo siempre John Wick y Kingsman En pareja La primera A ver John Wick John Wick De verdad yo lo digo Son películas de acción Son películas de disparos Un tío con una pistola Que mata a 100.000 personas Pero Como películas de acción Son películas Que dentro de 60 años Van a seguir siendo Igual de buenas Y disfrutables No quiero dejarlo pasar Para que a lo mejor No lo sepan En las películas de John Wick El tío Cuando dispara 9 balas O sea Cuando un cargador Tiene 9 balas Dispara 9 balas Y recarga ¿Vale? Y hay veces que Entra en una sala Y le quedan 2 balas Y selecciona Cómo pegar el tiro O sea Te quiero decir Está todo coreografiado Perfectamente Para que encaje Con las balas Que tiene el cargador Otro ejemplo De los detalles que tiene Una peli de acción De tiros chorra Que realmente No llega a ser tan chorra El centro neurálgico Es como un hotel Como la película Creo que es De las 2 a las 3 Es el mismo día Lo que hay fuera Sigue teniendo Seguen siendo Los mismos coches Con los mismos colores Con las mismas matrículas Está todo muy cuidado Está todo muy cuidado Es un universo en sí mismo Nausica la he visto Es buenísima Nausica la he visto Pero no es de Ghibli Nausica del Valle del Viento Nausica Decía La que me vi Es Master Monster and Commander Que buenas películas Entretenidas Se hizo De Gladiator Y Master and Commander Es que los 90 Principios de los 2000 Fue la época del Blockbuster O sea Fue la época De Peli de Peli de culto Peli de culto Gladiator Cuidado Me vi Gladiator Como cuidado Como cuidado Si es una de las mejores Películas que se han hecho Nunca Te quiero decir Cuidado Cuidado El padrino Cuidado El padrino Ha envejecido muy bien Gladiator Hay otras películas Que se hacen muy Muy coñazo Y oye Que buen Que me puse Joker Para ver Después de esa Voy a ver Joker La de El actor Que hace de ¿Cómo se llama? El que hace de Cómodo Jack in Phoenix Que bien Que bien lo hace Es que él es el que sabe la película No odias al actor Odias a Cómodo La película es tan buena Porque odias a Cómodo En todo Y lo que hace Te saca de quicio Cada segundo Que se dan pantallas Hijo de puta Que bien lo hace De hecho Joker Como película Un poquito Pero Él es muy bueno Podemos abrir el melón de Joker Es que la salva él No voy a conocerlo Pero te iba a decir Volved a verla Antes de criticar Esa película ¿Qué tal La de Napoleón? No la he visto No la he visto No la he visto Yo iba a ir a verla Iba a ir a verla Me he informado En los tres o cuatro sitios Un poco Para ver por un día La película Iré Yo supongo Que lo va a que iré miércoles Y un hombre Decía que han perdido La oportunidad De llamarla El Capitán Francia Es que Ridley Scott La verdad Ridley Scott Desde que hizo ya Gladiator de Mars Se le empezó ahí la cabeza Sí 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 Ya Ridley Scott Hay que jubilarlo ya Ridley Pero Master and Commander Es que es ese Es que es ese rollo Que también está en Sherlock Y también está en Gradito Esa tensión psicológica Micael Es un rollito De que De que Hay como tonos graciosos O de repente Se le ocurre tal No es No es No es Una intensidad No, no Vas a Estás disfrutando De la película No estás Ay que lo van a matar Que no sé qué Estás disfrutando De la acción Eso se ha perdido Hoy en día Hay que valorar Hoy en día El intensismo Hay que ser todo Todo Es muy intensito Muy intensito todo Es que Micael La película Gran parte de la película Es Es huyendo De Huyendo De ¿Cómo se llama? De una silueta Que se ve en la pantalla Se ve así O sea Tú huyes de un barco Que no ves El barco El barco Y estás todo el rato cagado Y estás todo el rato cagado Pero ¿Cómo se la juega? Primero que se la juega Porque está todo muy bien hecho Se la juega en la niebla Huyendo de él Y luego tal Me siento Y la disfruto Más que nada Porque hoy en día Una película así Saldría en Netflix Y sería igual de buena Pero no llegaría a los cines No llegaría al grandísimo público De esa forma Porque Ya prácticamente No hay directores Que se atrevan a Hacer cine así Ahora se haría todo Dentro de una nación Con fondos verdes Ahora el blockbuster La ha matado Marvel O sea Marvel ya es el blockbuster En sí Ya hay menos películas De este rollo Ya hay menos películas De verdes Gracias a Dios Empiezan a verse Verdes en otro En otro género Pero sí Sí La verdad que sí Dice Dice El legado 3D El melón de Prometeus También hay que abrirlo algún día No hay que abrir ningún melón Alien tiene dos películas Alien tiene dos películas Alien y Aliens Y ya está Mira Dime Te acepto Tres malas Hasta la Vale Tú que me dices Galletas No que te iba a decir Que el otro O sea Yo vi Prometeus En su día No le hice mucho caso No me acordaba Tal Y la volví a ver El otro día Que la echaban por la tele Y tal Y dije Pero que es esta basura Ahí están todos Están hornis Todo el día Follando Fornicando Y que sin Las relaciones Y no sé qué Pero que no me interesa Esto a mí nada Que yo quiero Los creadores Esos o los aliens Y luego Y el casting Que tiene esa película Sí, sí, sí Luego de eso Chavizarón le cae la torre Así que se podía haber apartado Se podía haber echado al lado Que un experto En No me acuerdo en qué era Se ponía a jugar Con una serpiente De extraterrestre Como Quítate de ahí Chiquillo Que tú no sabes Qué es eso Esa otra Es que Madre mía Y mira que por ejemplo Los videojuegos han sido buenos Sí Excepto el Colónio Marines El Isolation El Isolation es bueno Juegazo Y el último que sacaron Después de Isolation No sacaron uno O estoy flipando Creo que no, no lo sé El último es Isolation Y los videojuegos De Alien vs Predator También son muy buenos Puedes jugar a Alien vs Predator Marines El Shooters Era también bueno Pero Tienes dos películas Si queréis meter la tercera Mira Da igual Meterla si queréis Podéis meter la tercera En la cárcel Y además te cierra Te cierra y tal Y ya toma El mejor El mejor explodor Del universo Que se pierde en una cueva Es que la película Es que es mala Pues nada Anda que no es carne De agujeros de guion Buah La pone Todos los canales Que se dedican a eso Y claro Después de haber sido Te lo resumo Ahora ahí 8000 Yo particularmente Te lo resumo Y Mariano Rodríguez Son los que más me gustan Mariano Rodríguez Es una versión También argentina De Te lo resumo Pero a lo bestia Te mueres de risa Como un jugo Los palos que meten Eso da la polla Pero bueno A mí me gusta Uno que es Reseñas cortas Pero es de videojuegos Es de hacer la reseña Rápida del videojuego Buen chaval Un poco agresivo Un poco agresivo Videojuegos No videojuegos Ya hace pan Katanas No Aquí están Nuestros guapísimos patrones Aquí están Nuestros guapísimos patrones La pregunta del día Es obviamente ¿Cuál es esa película Que a vosotros La ponéis De igual a las veces Que la he hecho La ponéis Y decís ¿Cómo me entretiene Esta película? ¿Cómo me gusta El rollito De esta película? ¿Puede serlo? ¿Es que el rollito De esta película Me gusta Me gusta el rollito Me gusta el rollito ¿Vale? ¿Qué rollitos Gustan las películas? Dicen Mira me gusta O Conan Con el destructor Que bueno Conan cuando le mete El puñetazo Al camello El a uno Le mete puñetazo Y cuando se lo cuentan Al principio de la dos El camello Les escupe Y aquí de cada uno Dicen Me cago en Dios Se grabó En las localizaciones Encontradas Entre Reseñas y yo Se grabó en Almería ¿Quién no lo sepa? Bueno Igual que Los spaghetti western De Leone Creo que Sí La mayoría Se grabó aquí La mayoría Para que Para que Almería Por lo visto Se puso así un poquito Ticquete Miki Miki Dieron Pues ya Se va como el choño Le llamaban Trinidad Y le seguían llamando Trinidad Le seguían llamando Trinidad Es espectacular Esa peli Vaya hostias Hostias a mano abierta Como me gusta Esa peli Es dos películas El guerrero número 13 Oye A mí no me pareció tan mal El guerrero número 13 Pero sí Una de palos No la recuerdo bien Muy de la época Muy de ese estilo Y mira que también Es un poco chorra Es la de Se llama Outlander Que no es la de los libros Sino la del hombre Que llega a otro planeta Y están como ellos Cercados por una zona de madera Y si fuera Tienen como unos monstruos Que es Jim Caviezel El protagonista Jim Caviezel Sí, es verdad Me acuerdo de esa peli La peli se honra Pero muy entretenida Esa va a ser la pregunta del día Hoy nos hemos salvado Nos hemos salvado gente Sabemos que nos hemos salvado Vive La lucha sigue La lucha sigue Estaremos en 2024 No sabemos Si estaremos en 2025 Lo intentaremos Bueno, pero eso Ya nos preocuparemos Venga, eh Nos acabamos de salvar Coño Ponte a preocuparte ya Que En realidad no hemos llegado A las métricas Que nos pidió Justin Nos hemos quedado a la mitad Así que a ver si este año Sí que llegamos a las métricas Que nos pidió Justin Mira, porque Justin Me brote en verde Como buen líder Como buen político Como buen rojo Uno dirá Claro Os renuevan año a año Porque soy medio flojos Y habrá que ver cómo va Y yo digo A los que son demasiado buenos Renuevan año a año Porque no les interesa Atarse con nadie A nosotros Veremos a ver el año Que viene por estas fechas Nosotros hemos estado 18, 19, 20, 21 22 y 23 6 años Y nunca nos dijo nada Yuste Hasta este Que nos dijo Uy Así que los 6 años Se muestra Más bien Yuste Gente Si estamos aquí Es gracias a vosotros Bueno Gracias a Yuste Pero gracias a que Pues Ve Lo que dice Lo que dice Vuelco Ve pelotes verdes Muchas gracias Por vuestras suscripciones A todos los que os habéis suscrito Hoy no me puedo dejar a nadie EvoNet se suscribía Pablo Ac Un año más de Fuletip Muchas gracias Te dan Vaco Boires Un añito ya Venga ese goti de RPG Y toca Boires Te puede llamar Toca Gollons Y Jordione 12 Muchas muchas gracias Por tu suscripción Gracias a todos Gracias por ayudarnos A ver a combatir Nosotros nos marchamos Me han acompañado Arrobita Mira justo Me han acompañado Arrobita Galletas FGC Arrobita El hombre de Seguirlo en En X Arrobita Galletas FGC Seguirlo en X Que pone muchas republicaciones Arrobita El Juste Bueno Unas WS ahí Que el oeste Bueno Gracias que aquí Por tus subs Y Arrobita Residencia Cortas Buenas tardes Enrique Buenas tardes mi querido Yo soy Arrobangimical Y 2G2K Seguidnos en X Y nos marchamos Nos vemos mañana En raider.tv Barra Y es por maníacos Chao Gracias a todos Chao